En este video conoceremos cómo solicitar en línea y a nombre de otra persona una constancia de no tener juicios pendientes en un juzgado de letras. Ingresando al portal de servicios ciudadanos del Poder Judicial, aparecerán los servicios disponibles y sus requisitos, teniendo la posibilidad de ver el video tutorial que le explica cómo realizar el proceso y de descargar un breve instructivo con información detallada sobre cada uno de ellos. Para acceder a cualquiera de los servicios en línea deberá registrarse previamente y por única vez. Para ello diríjase a iniciar sesión. Regístrese. Complete toda la información solicitada, sus datos personales, los datos de domicilio y asocie una cuenta de usuario y contraseña. Seleccione el No soy un robot y guarde los cambios. Automáticamente se le enviará a la cuenta de correo que consignó un mail solicitando que confirme el proceso de registro de su usuario. Tenga presente que el correo electrónico que registró es el que debe utilizar de ahora en adelante para acceder al sistema y donde recibirá toda la información relativa a los servicios solicitados en línea a través de la plataforma. Ingrese sus creenciales de acceso. Marque No soy un robot e inicie. A continuación se abrirá su espacio personal para solicitar y hacer el seguimiento en línea de los servicios presentados. Despliegue la opción Iniciar nuevo trámite y seleccione Constancia de no tener juicios pendientes en un juzgado de letras a nombre de otra persona. Se abrirá el formulario de solicitud en línea. El asunto se cargará por defecto. Escriba un detalle en caso de que quiera precisar su solicitud y complete los siguientes datos adicionales. Juzgado de letras al que solicita la constancia. Puede acelerar la búsqueda escribiendo el nombre del municipio o departamento. Indique el motivo por el que solicita la constancia. Seleccione el carácter en el que actúa. Complete el nombre de la persona para la cual presenta la solicitud de constancia. Si está realizando la solicitud a nombre de una persona natural, estos son los documentos que debe adjuntar. Foto del documento de identidad de la persona para la cual solicita la constancia. Si se trata de un menor de edad, puede subir una foto del acta de nacimiento. Además, cargue una foto de su tarjeta de identidad, si es representante legal o foto del carnet de colegiación, si usted es apoderado legal. En documentos adjuntos, suba una copia de poder autenticada o documento que acredite el carácter en el que actúa. En el caso de estar realizando la solicitud de constancia para una persona jurídica, deberá adjuntar la foto de su tarjeta de identidad, si es representante legal o foto de carnet de colegiación, si usted es el apoderado legal. En documentos adjuntos, presente copia del poder autenticado o documento que acredite el carácter en el que actúa. Además, de la copia de constitución de la sociedad o persona jurídica. Espere unos segundos hasta que los documentos y las imágenes se hayan cargado correctamente. Sepa que tiene la opción de guardar los cambios realizados hasta el momento y retomar más tarde ingresando a la misma solicitud. Cuando haya llenado toda la información y adjuntados los documentos requeridos, seleccione presentar para revisión. Acepte. Una vez confirmada la operación, verá que el estado de su solicitud es presentado. A partir de ese instante, un funcionario del juzgado de letras donde hizo su solicitud será notificado, su pedido será revisado y si todo está correcto se dará inicio a su trámite. Cuando su solicitud sea aceptada, recibirá un correo electrónico informándole el código único que se le ha asignado. Esta información también estará disponible en su espacio personal, donde ahora aparece el código del trámite y el mismo se encuentra en gestión. Asimismo, podrá interactuar con el responsable asignado para el tratamiento de su pedido a través de mensajes. Seleccione hacer consulta, escribe el mensaje y envíelo. Tanto las consultas realizadas como las respuestas recibidas quedan asociadas a la gestión de la solicitud en la parte final de la página en la sección mensajes. Cuando se haya emitido la constancia por el juzgado de letras, recibirá un correo electrónico, indicándole que el trámite fue aprobado. Seguidamente ingrese con sus credenciales de acceso al sistema de servicios ciudadanos del Poder Judicial. Abra la solicitud presentada y en la sección documentos adjuntos, descargue la constancia judicial correspondiente. Note que la misma cuenta con un código QR con el fin de que usted pueda verificar su autenticidad. Una vez recibida y descargada su constancia, le invitamos a responder esta encuesta de satisfacción para ayudarnos a mejorar nuestro servicio. Al completarla, el trámite quedará siempre disponible para consulta en su espacio Personal Sol. Podrá acceder a él en la pestaña Trámites archivados. De esta forma, hemos visto cómo solicitar y recibir en línea una constancia digital de no tener juicios pendientes en un juzgado de letras, emitida por el Poder Judicial de Honduras. Muchas gracias.